El mismo rey Carlos III encargó también la construcción de lo que sería el alojamiento del primer secretario de Estado, conde de Florida Blanca. Con esta edificación se cierra el perímetro de la lonja. El solar elegido no estaba vacío. Los primeros borbones habían permitido que se situasen allí casas para señores de la servidumbre de palacio. Por su aspecto impropio, hubo que demolerlas. En su construcción, Juan de Villanueva siguió el esquema de Juan de Herrera para salvar el desnivel entre la calle Florida Blanca y la lonja. En 1797 se construyó el paso elevado que lo unía con la segunda casa de oficios. En la actualidad se encuentra ocupada por particulares que la utilizan como vivienda.